¿Qué es el año de la obra pública? Ni se paró la recolección, ni se paró el barrido, ni dejó de trabajar espacios verdes, ni se dejó de cambiar luminarias, al contrario, para nosotros este año en ese sentido fue muy bueno. Y bueno, donde sí estuvimos un poco resentidos fue en la obra pública, pero logramos mantenerla, no al ritmo que la veníamos teniendo, pero ha sido importante a partir de octubre porque logramos reactivarla. Y hoy estamos con todas las ganas de seguir trabajando y de esperar el 2021 para hacer más obras de las que hemos venido haciendo anteriormente. Bueno, mencionabas el 2021 un presupuesto municipal que si todo va dentro de los carriles previstos prevé una erogación importantísima en obra pública, tanto para la ciudad como para los distritos. Sí, tenemos un presupuesto de mil millones de pesos en obra pública y bueno, estamos con todos los proyectos avanzando ya abriendo licitaciones importantes como es el nudo vial de Calle Amapola en el parque, la rotonda de la rotonda de la copa, finalizando toda la traza de Alcina en la avenida Rawson, abrimos la licitación de Deán Funes, estamos abriendo la licitación de la usina de Calle Rawson, prósperos, abrir una licitación en el mes de enero de más asfalto, además vamos a abrir también el jardín maternal de Capital Montoya, se abrió la licitación del paseo Luis Huerta, o sea que estamos abriendo también muchas licitaciones más pequeñas de agua y cloaca porque donde va asfalto vamos haciendo agua cloaca y conexiones, entonces para nosotros va a ser un año muy próspero en lo que respecta a obra y al manejo de la obra pública.